Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple formula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa mirando al espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas, te irás a ver el suelo Un beso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple formula Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan benú Lo tenido en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila 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 Nada, 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 solamente el amor, solo tú, solo Nada, 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 solamente el amor